¿Qué tal magos y brujas? El día de hoy vamos con un pequeño video tutorial que me han estado preguntando mucho cómo hago para cambiar la foto de perfil del personaje. Bueno, yo actualmente me encuentro jugando al 100% es la versión de computadora y realmente es bastante sencillo el paso para hacerlo. En la versión de dispositivo celular estoy buscando y realmente no vi que se hiciera de la misma manera más sin embargo, como les dije, no he avanzado para nada en la versión de celular así que no sé si eso es algo que quizás avanzando un poco más en la historia nos habiliten esa opción pero básicamente en extremo sencillo, ustedes lo único que tienen que hacer es clicar acá en su mochila luego acá van a buscar la parte donde está esta pequeña libretica que tendría siendo la información sobre sus personajes, clican en ella y verán que acá se nos habilita el personaje está el nombre, el ID y donde tenemos justamente acá a la derecha el marco donde está la imagen ustedes clican en ella y pueden seleccionar la imagen que ustedes gusten en mi caso tengo acá esta pequeña foto de mi hijo le dan a cambiar y listo, ya automáticamente esa va a ser la foto de perfil ahora, tengo justamente acá la versión de celular esta es ya la versión de dispositivo móvil, estoy usando un emulador y entramos ya acá en la versión de la mochila, en información igualmente pero al clicar acá vemos que no nos sale la opción de cargar una imagen en la otra versión si no sale, aquí nada más nos deja cambiar por alguna de las preestablecidas que está no sé si es precisamente porque la versión de celular tiene como ciertas diferencias especialmente por el tema del idioma que vemos que en la versión realmente de computadora esto no es para nada ningún tipo de problema de hecho vamos nuevamente por acá para lo que viene siendo la versión de PC que tenemos aquí y vemos que realmente todo está en inglés también puede estar en coreano ya hay varios idiomas pero lamentablemente no está justamente el español entonces quizás eso es lo que tiene esta diferencia aquí de hecho si yo la borro digamos acá, me sale este escudo con un signo de más al clicar en él yo puedo ir a lo que viene siendo mi galería de imágenes y anexar cualquier imagen que esté en formato uno por uno es decir un formato cuadrado ok, eso es un detalle bastante importante también aprovechando la oportunidad bueno acá ustedes pueden cambiar lo que viene siendo el marco colocar alguno que sea de su agrado en lo personal me gusta el que tengo así que lo voy a dejar en la parte del chat pueden cambiar lo que viene siendo la imagen pues correspondiente a lo que viene siendo la animación para su chat y en los títulos pueden adquirir cualquier otro título por ejemplo voy a cambiarme este de acá de mi rango actual en lo que viene siendo la región de Colombia rango 115 entonces esos son los cambios que tenemos vemos que tenemos una gran cantidad de títulos estos se van a ir adquiriendo a medida que ustedes vayan avanzando en el juego así que no coman ansias que lo van a adquirir de forma rápida y sencilla entonces es una pequeña diferencia que estoy viendo entre la versión de dispositivo móvil y la versión de computadora espero este pequeño tutorial les haya servido de ser así apóyanos con un like y comentario y si les interesan más videos tutoriales como este no dejen de suscribirse y activar las notificaciones para que la plataforma les avise cada vez que subamos un nuevo video ya por mientras hasta acá llega el video nos vemos en el siguiente ok ok